Tendremos que hacer lo imposible si nos toca que tapar a Panamericano un año la vamos a tapar. Ya nos sacaron la puta piedra y aquí es peleando. Eso no es que vamos a ir en vías legales, en vías de conversa como la novia y el novio. No señor, aquí es a pelear y si nos matan a ver si matan todos los indios. En 500 años vinieron y no acabaron. Yo creo que ahora tampoco nos van a acabar. Para algunos se quedarán, se quedarán, pero yo invito a los jóvenes con mucha fuerza en esto. Porque ahora sí, ya tocaron a las mujeres y tocan a las mujeres es como tocar a toda la familia. Muchas gracias y ustedes desinviéndose porque si no, no van a poder pasar.